¡Hola niños! Soy la tía Patricia y les voy a enseñar a hacer unas ricas galletas de avena. Antes de comenzar nuestra receta debemos lavarnos nuestros manitos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 50 gramos de avena, un plátano maduro y una pizca de canela. Con la ayuda de un tenedor vamos a triturar nuestro plátano, así bien trituradito. Luego incorporamos nuestra avena, revolvemos hasta que quede una masa compacta. Agregamos nuestra canela y con la ayuda de nuestras manos vamos a amasar. Después de haber mezclado nuestros ingredientes vamos a formar unas bolitas y en nuestro molde las vamos a colocar. Para formar nuestras bolitas, con la ayuda de un tenedor aplastamos levemente, así. Y con el horno a 180 grados las cocinamos por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, así quedan nuestras ricas galletitas de avena listas para disfrutarla en familia. Bueno niños, espero que les haya gustado esta rica receta para que la compartan junto a su familia. Recuerden, quédense en casa y nos vemos en nuestra próxima Estación Creativa.